Mi vida, yo te aquí Yo te aquí se ve leidoso Mi vida creyendo Creyéndote lisonjero Mi vida creyendo Creyéndote lisonjero Mi vida se me va Se me parte el corazón Mi vida del verte Del verte tan embustero Mi vida, yo te aquí Yo te aquí se yo te aquí se Si hay allá Si hay allá Mi vida, mi vida, yo te quise Mi vida, mi vida, yo te quise Me leido, me leido, me leidoso Me leido, me leido, me leidoso Mi vida, mi vida Yo te aquí, yo te aquí Te la llevaré, te la llevaré mentiroso de la llevar y te la llevar y pretencioso de la llevar y te la llevar y fastidioso de la llevar y te la llevar y mentiroso prenda del alma sí mentiroso 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 mi vida creyendo creyendo te lisonjero mi vida del verte del verte tan embustero sí, ay, 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 sí, ay, 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 mi vida, mi vida, yo te quise beleido, beleido, beleidoso Tiki 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 mentiroso Tiki 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 mentiroso Tiki 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 tragedioso Tiki 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 willieroso Prenda del alma Si ay 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 Prenda del alma Si ay 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 Tíquití, tiquití, mentiroso Mentir, mentí, mentí, mentiroso ¿Dónde está es prenda, querida? que no escuchás mi lamento, tal vez te habrás olvidado que hiciste un juramento, juramento, mento, juramento, sí, 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 sí. ¿En qué quedó tu palabra, ingrato, mal averío? ¿O te habrás puesto los ojos en amor tan dividido, 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 sí, 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 sí? Tanto que me decía la gente, Gavilán, Gavilán, tiene garra, y yo sorda seguí monte arriba, Gavilán me sacó las entrañas En el monte quedé abandonada, me confunden los siete elementos ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! De mis llantos se espantan las aves, mis gemidos confunden al viento ¡Ay de mí! 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 ¡Andy de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Anye! ¡Ay de mí! ¡ Yo no tengo dónde estar, yo no tengo dónde estar. Que me muero Gabilán, 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 Gabilán. Tanto que me decía la gente, Gavilán, Gavilán tiene garras. Y yo sorda seguí monte arriba, Gavilán me sacó las entrañas. En el monte quedé abandonada, me confunden los siete elementos. ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí!